hola hola amigos esto es mundo android manía hace rato que no traía un vídeo con trucos para hacer nuestro teléfono más rápido porque cuando compramos nuestro teléfono este anda muy bien anda fluido pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que instalamos aplicaciones pues éste se va quedando corto especialmente si es un teléfono gama media o gama baja pues hoy les traigo una compilación de trucos que van a mejorar sin duda el rendimiento de nuestro teléfono así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan y les advertí que iba a empezar con los ajustes obvios creo que es muy obvio que sí y sí que parece muy simple y parece una bobada pero finalizar los procesos abiertos todas esas ventanas que tenemos abiertas sin duda van a mejorar el rendimiento de nuestro teléfono y más si es de pronto un gama baja esto puede variar de acuerdo a la capa de personalización que tengamos pero básicamente es oprimir el botón de home y cerrar todos los procesos y si dentro de tu teléfono traes un liberador de memoria comunes como es el caso de los xiaomi pues esto también ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento y este otro truco también es muy obvio que ni siquiera pienso decirle obvio y es que si tenemos un teléfono con bajos recursos podemos acudir a instalar todas las aplicaciones light que podamos está facebook light tick tock light messenger light spotify light todas esas aplicaciones nos ofrecen una experiencia parecida a la original pero consumiendo menos recursos y como navegador te recomiendo el ópera mire excelente navegador sin consumir muchos recursos y si a tu teléfono le tienes habilitada la función de desbloqueo facial pues esto aunque no lo creas consume bastante recursos ya que el sensor estará todo el tiempo haciendo el escaneo para ver cuando detecta tu rostro para esto es fácil simplemente nos vamos al menú de configuración buscamos por opciones de desbloqueo y deshabilitaremos el desbloqueo facial y esto mejorará el rendimiento a veces nuestro teléfono anda lento porque muchas aplicaciones están configuradas para arrancar cuando encendemos nuestro teléfono para deshabilitar algunas de estas aplicaciones vamos a hacer la búsqueda en el menú de configuración por inicio automático y ahí vamos a encontrar todas las aplicaciones que están iniciando cada vez que encendemos nuestro teléfono hay algunas que pueden justificar el inicio automático pero hay otras que definitivamente no y si recargarán nuestro smartphone y estos ajustes y van mucho más allá por lo que necesitamos activar las opciones de desarrollador para esto nos vamos al menú de configuración nos vamos a acerca del dispositivo vamos a buscar número de compilación esto puede variar dependiendo del teléfono oprimimos varias veces hasta que nos notifique que ya somos desarrollador si nos vamos atrás vamos a buscar en opciones avanzadas o a veces aparece ahí nada más en las opciones de desarrollador y ahí aparecerán los ajustes que vamos a realizar a continuación y es la desactivación de las animaciones esas transiciones y esas animaciones cada vez que abrimos un programa que lo cerramos que vamos al home pues si las desactivamos obviamente nuestro teléfono andará mucho más rápido esto puede variar por ejemplo en los yaomi en el menú de configuración no encontramos número de compilación sino en la versión miui vamos a dar varias veces hasta ser desarrollador y los ajustes para desactivar las animaciones si serán lo mismo entrando a las opciones de desarrollador esto parece muy simple parece insignificante pero aunque ustedes no lo crean bajen mejorar muchísimo el rendimiento de un teléfono y más como les decía a lo largo de este vídeo si se trata de un teléfono gama media o gama baja por eso quise hacerles este paralelo para que vean el cambio tan drástico que hay cuando desactivamos las animaciones y cuando las dejamos como vienen configuradas normalmente este es otro de los ajustes avanzados que también lo encontraremos dentro de las opciones de desarrollador ahí vamos a buscar el límite de procesos activos es decir el número de aplicaciones que podemos ejecutar en segundo plano entre más aplicaciones o procesos se puedan ejecutar en segundo plano nuestro teléfono andará muchísimo más lento por lo que yo les recomiendo que dejemos por ahí uno o máximo dos procesos y esto también mejorará el rendimiento de nuestro teléfono esto también puede variar dependiendo del teléfono que tengamos de la capa de personalización pero dentro de las opciones de desarrollador encontraremos esa opción límite de procesos en segundo plano claro que hay que ser conscientes que si activamos solamente un proceso se nos cerrarán varias aplicaciones que no estemos usando en ese momento por lo que así hayamos ejecutado la aplicación y la minimizamos luego tendremos que volverla a ejecutar y bueno espero les haya gustado esta compilación de trucos para hacer el teléfono más rápido si quieren un vídeo dedicado a lo que es de pronto hacer nuestro teléfono más rápidos para lo que es el gaming les dejo acá una anotación de un vídeo que había hecho meses atrás y de estos trucos sé que ustedes muchos ya los conocían otros posiblemente no si conocen otro truco por favor comentenlo acá en la caja de comentarios para podernos ayudar entre todos y posiblemente porque no hacer una segunda versión de este vídeo recuerden que eso es todo por hoy aquí arriba se pueden suscribir al canal acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao por la vista de vida